Oración de la mañana, de hoy domingo, 21 de abril del 2024, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta luminosa mañana, nos postramos ante tu presencia de eterna bondad. Te damos gracias, Padre Celestial, por este nuevo día que nos brindas, por despertarnos rebosantes de alegría y por permitirnos disfrutar de la bendición de la vida. Con humildad y gratitud, nos acercamos a ti, buscando tu protección y guía para afrontar los desafíos que este día no depara. Señor, estamos dispuestos a estar a tu servicio en todo momento y en cada instante de nuestra existencia, pues reconocemos que nuestra vida emana de ti y para ti es nuestra existencia. En este momento de reflexión y comunión contigo, elevamos nuestra sencilla oración, con la certeza de que nos escuchas y atiendes nuestras peticiones. Gracias, oh Señor, por tu constante cuidado y por los dones y bendiciones que generosamente nos concedes. Estamos seguros de que en este instante, tu mirada amorosa nos bendice y tu santo espíritu derrama sobre nosotros paz y serenidad. Concédenos, Señor, la valentía y la fortaleza necesarias para aceptar tu voluntad en todas las circunstancias y seren verdaderos testigos de tu amor en el mundo. Te suplicamos por una salud firme que nos permita continuar trabajando por nuestra felicidad y por la fortaleza para enfrentar cualquier adversidad que se presente en nuestro camino. Confiamos plenamente en tu poder misericordioso y depositamos en ti todas nuestras preocupaciones y temores. Sabiendo que tu mano victoriosa sostiene nuestras vidas en los momentos más difíciles, permítenos entregarte todo nuestro ser y permitir que tu santo espíritu inunda nuestras almas, inspirándonos a vivir de acuerdo a tu voluntad. Que tu Hijo Jesucristo habite en nuestros corazones y encuentre en nosotros un lugar digno para permanecer. Te imploramos, Señor, que tu santo espíritu nos asista y nos dote con los dones y talentos necesarios para cumplir fielmente la misión que nos has encomendado en este nuevo día. Confiamos en tu protección y en tu amor incondicional y nos refugiamos en ti en busca de luz y fortaleza cuando la oscuridad y las dificultades amenazan con abrumarnos. Sé tú nuestro cimiento sólido en medio de las tormentas, nuestra guía segura en la encrucijada de la vida. Consagramos nuestras vidas, acciones y planes a tu perfecta voluntad, confiando en tu fidelidad y amor eterno. En este nuevo día, permítenos ser instrumento de tu gracia y amistad, llevando tu luz y amor a todos los que nos rodean. Amén. He aquí, que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus manos. Isaías 49, versículo 16 Que tu propósito sea vivir con pasión, dejando una marca positiva en el mundo. Gracias por acompañarme en realizar esta oración, mi querido hermano y hermana en Cristo. Te envío mi bendición, hermano, deseando que este bello fin de semana tu familia y tú estén protegidos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por la bondad del Espíritu Santo y la grandeza de nuestro Padre Dios. Para así, el día de mañana, iniciemos una semana llena de bendiciones, de buenas noticias y de éxitos. Bendiciones. Mi nombre es Antonio A. Y esto es Oración para Dios. Hasta pronto, que Dios te bendiga y te proteja. Y gracias. Gracias.